Se acerca el arranque del partido. Es una ocasión especial para estas dos selecciones que hoy empiezan su camino en el Mundial de Qatar. Ya volvemos con el arranque de este partido desde el Luce Estirium. Es para no moverse. Hola, hola, ¿cómo están? Un placer saludarles desde el Luce Estirium para otra jornada de este magnífico torneo. Falta muy poco para el arranque. Mi nombre es Fernando Palomo y el de mi comentarista de hoy es Mario Alberto Quimpe. Acá es donde se viene lo bueno. Arrenca la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022. Será magnífico sin dudas. Bueno, Fernando, creo que nosotros también lo tenemos que acomodar para esta Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Que espero nos regale muchísimas emociones. Cada vez que empieces una cosa de esta, me da una alegría, no te lo podés imaginar. Ahí vemos en pantalla el once que saltará a este maravilloso terreno de juego. Bastante convencional el modelo que ponen en el once, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. La selección de Portugal salta a la cancha. Con esta formación, la defensa del arco para Ruy Patricio. Pepe trabajará en la defensa con Rubén Díaz. El encargo para Bernardo que saldrá con Rafael Leao por los costados. El delantero ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, Mr. Champions. Acá, señoras y señores, se levanta el telón del primer partido en la fase del grupo de la Copa del Mundo. ¡Buen camino y puede ser buen recorrido! Cubre la pelota, es una posición compleja. A ver si consiguen armar una buena jugada en esta. ¡Pero perdieron la pelota! Abran paso para Hume Vinson, reconocido por romper partidos desde su velocidad. El despliegue que tiene con el control de la pelota. Tiene una chance muy clarita en esta jugada. Señores, esto hace pocos minutos que ha empezado y ya el arquero se ha disfrazado de bombero. ¡Atento que se viene! ¡Le pega! ¡Le muevan la pizarra! ¡Se acaba de abrir el marcador! Vamos a ver de nuevo, por favor, señor director, este contragolpe que dio un resultado esperado. Y luego Cristiano, que se la juega al primer palo del arquero y logra marcar. ¡Gol! Entretenido hasta ahora, aún así lo estamos. Número 7, Cristiano Ronaldo. Kim Jong-won. Se ha metido bien en el pase, recupera posesión. Se abre camino sin problemas. Además, llevaba peligro esa jugada, pero queda en el recuerdo nada más. Lilla y Zul. Defiende bien para recuperarla. Cristiano. Ahí va, habilitado para definir. ¡Vuelen que el bala se le saca para escapar una grande! Y es una pena, Fernando, porque ese gol le iba a dar la tranquilidad al equipo. ¡Vuelen que el bala se le saca para escapar una grande! ¡Vuelen que el bala se le saca para escapar una! Cuidado con el error portugués. Hyun Min Son Ahí va a tener el empate Así se defiende señoras y señores Hablemos de Bruno, como no Hablemos de Bruno que ataca Era una jugada buena Pero hacemos énfasis en el pasado del verbo Era Echemos un nuevo vistazo A la respe del gol que los puso en ventaja Cristiano Ronaldo Avanza bien en el ataque Salgando bien a su equipo Acá en el Lucille Stadium El árbitro acaba de señalar que nos vamos al descanso Qué partidito el que está dejando Cristiano Ronaldo Maravilloso, excepcional lo de hoy La verdad que las oportunidades Hay que aprovechar Él la aprovechó, él la figuró el partido Y su equipo de momento Va arriba del marcador Arranca y el complemento De este primer partido de la Copa Mundial De la FIFA 2022 Ahí va Cristiano Ahí va Cristiano Ahí se viene Gol Se pone dos arriba Este partido lo tienen de su lado Bueno, la verdad que viendo la repetición Estuvo muy bien el jugador al definir Pero me parece que el arquero no estuvo atento A esa pelota que fue al palo que él defendía Y por ahora el marcador está dos a cero Número 7 Cristiano Ronaldo Uh, qué fácil se lo llevó Y el defensa que ha llegado No pudo la primera Pero se quedó con esta Y puede llegar el descuento Y está Gol 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 Con este se meten de nuevo en el partido Bueno, vemos la jugada repetida Fíjate que acá tenés un ataque espectacular Porque la presión bien arriba Hace que el equipo contrario se equivoque Esa recuperación fue pronta Y le quedó el espacio suficiente como para A ganar mal parado a la defensa El partido por ahora Dos a uno Rafael Guerreiro Bruno Fernández tiene la pelota Cristiano Ronaldo la tiene William Carvalho Ahí está Toma de deferencia en el marcador La tranquilidad que andaba buscando Acaban de conseguir Bueno, mucho mérito de esto Tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada tenía que terminar en gol Hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra Tres a uno Rubén Díaz Guerreiro toma el balón Se queda con el balón de nuevo en su propia área En 20 minutos se termina todo Guarda con este pase está cocinando el gol Espectacular lo que acaba de hacer este muchacho William Carvalho Por acá pueden arrancar en la contra si quieren Y con lo bien que las cosas pintaban se ha terminado la sorpresa Y el Milson Otra pelota que pasa por Son Buena acción defensiva Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido La oportunidad para Bernardo Silva Finalmente se ha terminado el peligro cuando la jugada prometía William Carvalho Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Ahí están buscando el contraataque Llevaba peligro esa jugada pero queda en el recuerdo nada más Intenta por un carril interior Se termina el partido Victoria de la visita Hasta acá llegamos dijo la refería La verdad que tenían el partido casi ganado Pero lo consolidaron Marcando ese otro gol Que era la gran diferencia de dos Nos ha dejado maravillados Estupefactos Otra nueva demostración de la calidad de Ronaldo Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Sebastián El equipo ganó Egli